Y la fiesta bailamos, dale candela, mape tu cuerpo y olvida la pena Porque esta noche se puso buena y yo te daré una vida loca Y yo sigo moviendo el mal ritmo porque a mi me gusta bailarlo contigo Todo lo que quieras, todo te lo doy, una noche loca solo es tu y yo, tu y yo Ella llegó rápidamente, me controla, con su mirada simplemente me hipnotizó Verla a ella bailando conmigo es lo que quiero yo Para, para ti, una noche loca, para, para ti, hay veces en tu boca Para, para ti, mírame en tu boca, para, para ti, oh, 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 oh Para, para ti, estoy vacilando, para, para ti, sigo peleando Para, para ti, mírame bailando, para, para ti, oh, 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 oh Para, para ti, you know, ah, mira como lo baila, su cintura me enloquece El DJ sube en el sonido, más lo aumenta, más se mueve Esa tipa está loca, brindando de golpe, ella se pilla pegadito, le gusta como provoca Suelta, esa tipa nunca está sola La gana gana, boom, boom, su pelo para la loma En su casa es una dama, en la disco marvala Comprende el concepto, pero que tipa mala Ella llegó rápidamente, me controla, con su mirada simplemente me hipnotizó Verla a ella bailando conmigo es lo que quiero yo Para, para ti, una noche loca, para, para ti Hay veces en tu boca, para, para ti, mírame en tu boca, para, para ti, oh, 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 oh Para, para ti, estoy vacilando, para, para ti, sigo peleando Para, para ti, mírame bailando, para, para ti, oh, 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 oh Solo busco el momento, para robarte un beso Dime si lo que siento es una locura, oh, 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 oh Para, para ti, una noche loca, para, para ti Hay veces en tu boca, para, para ti, mírame en tu boca, para, para ti, oh, 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 oh Para, para ti, una noche loca, para, para ti, hay besos en tu boca, para, para ti, míreme en tu boca, para, para ti, oh, 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 oh Para, para ti, te estoy vacilando, para, para ti, sigo peleando, para, para ti, mírame bailando, para, para ti, oh, 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 oh Para, para ti, te estoy vacilando, para ti, oh, oh, oh